¡Ay, Dios! Yo le tengo que recordar cada vez que jugamos esto, Pedrito, tú eres una máquina de sonidos. Aquí está, vea, aquí está, vea, aquí está, vea. ¡Apúrese, apúrese, apúrese! Una máquina. Ya preguntamos, ¿verdad?, cuál era la máquina de sonidos de los compañeros. De hecho, están ahí emplasticados hace como dos horas los compañeros. Ahí están quemando calorías. Eso les va a ayudar, chicos. Pero ¿sabes algo, Pedrito? ¿Qué pasó? Aquí la familia se está preguntando por qué razones de que ellos están así. Y es porque en máquina de sonidos ellos no van a poder utilizar ninguna parte de su cuerpo más que su boquita para poder jugar. Exactamente. Y tendrán dos minutos para poder lograr este desafío. A ver qué es lo que pasa. Serán entonces esos objetos que van a salir en pantalla y usted en casa también juegue con nosotros porque esto se va a poner muy bueno. Así que recordemos entonces, sin sonidos, por favor, sin las cejitas arriba y haciendo mensajes así medio raros, únicamente con sonidos. Solo sonidos. Solo sonidos, solo sonidos. Bueno, chicos, así que entonces, colochos, por favor. A posición. Va a empezar Rudy. De juego. Rudy, haciendo sonidos. Abril va a tratar ahí de adivinarlos. Y vamos a arrancar. Ponemos ese tipo de pantalla de dos minutitos. Y decimos máquina de sonidos. A ver. Bueno, ahí tenemos la primera imagen en pantalla. Ahí está. Y Rudy empieza. A ver. Pájaro. ¿Se olvida? No. A ver, siga. ¿El de Metra? ¿La Muni? No. ¿Policía? Sí. Árbitro. Sí. Por ahí va. ¿Vito? No va. ¿El vato? Ok. Corre, corre, corre. Cambia, cambia, cambia. Corre, corre, cambia, cambia. Siguiente. A ver. Ahí está. ¡Uh! ¡Uh! Eh, vaca. ¡Correcto! ¡Correcto! Siga, 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 siga. Siguiente es. Ahí está. ¿Qué es eso? A ver. Agua. Tiene suena el muchacho. Ahí hay un ruido característico de ese hombre. Siga, siga. ¿Regador de agua? Siga, siga. ¿Te le parece? ¿Regador de agua? Más sonido, más sonido. Ahí va, ahí va, ahí va. Se la está poniendo fácil. Sigue, tú sigue, tú sigue. Cambio de luz. Música. 47 segundos. Agua. Hay otro ruido todavía. Hay otro, hay otro. Tiene otro sonido muy característico. Como un negador de agua. A ver. Campanillas. Agua. A ver, se lo acaban de decir, se lo acaban de decir. Solo lo tengo a Rudy. ¿Qué sonido hace cuando quiere salir a comprar uno? Ay. Ah, el timbre. Vamos, Rudy. Lo estamos perdiendo. Se acaba el tiempo. ¿A dónde va? Ruinos fuertes y claros. Ahí va. ¿Alarma? ¿Alarma del carro? Suena. No. Es alarma. No puede ser. Ay, se va a acabar el tiempo. Se acabó. Se acabó. Claro. Mira, mira. Mira, mira qué era. Mira, pero ahí va. Heladero. El heladero. Uno, con esos ojos le hizo la mirada matadora. Esa hasta a mí me doñó. A la que malfegre eso. Y todavía, todavía se da, todavía se da. Exacto. Bueno, así que, papi, ya saben ustedes la mecánica. Así que posición de juego, por favor. ¿Quién primero? Tú, por aquí. No importa el orden de los factores, no altera el producto. Pedrito. Pero se la vamos a hacer cansada mucho. Cansadísima. Vamos a hacer un pequeño corte con ustedes aquí en Sabadísimo. Pero vamos con más. Vamos con Sabadísimo. Esto se va a poner bueno. No te pierdas más competencias en Sabadísimo. Cuartos de final. Y estamos de vuelta. Tenemos que continuar con nuestra máquina de sonido. Yo les iba a dar así la suerte, el puñito, pero no pueden, no pueden. Entonces nos pusimos ahí medio. Ah, entonces a ver, con la caderita. École, ahí va, ahí va. Bueno, pues estamos entonces, chicos, están listos. Ahora sí, puede darse vuelta ahí Roberto. Ya lo saben, entonces, únicamente sonido. Las manos le quedaron un poco incómodas ahí a Roberto, creo. Sí, está, está, está. Bueno, pues, vamos a poner en pantalla nuestro cronómetro de dos minutos. Y decimos. Decimos. Máquina de sonido. Ahí va, todos los ojos en la pantalla y ahí va. Ahí está. Pato. Pato. Ay, muy bien, correcto. Siguiente. A ver, a ver, que lo cambiamos así. Uy, ahí está. Oink, oink, oink. Cerdo. Hoy es sábado. Ahí va, siga. Cerdo. Correcto, que es que se cambia el radio. Correcto. Y ahí va. Bueno, Roberto. Pocina. Fuerte y claro. Pocina. Pocina. No digas no ni sí. No puede decir nada con la cabeza. Cambio de sonido. Otro sonido, Roberto. Sí, otro, porque ese era mucho. Solo el sonido. ¡Ese está fácil! No digas sí o no. ¿Bus? Solo sonido. ¿Bus? ¿Cómo? No, no, no. ¿Autobús, camioneta? Pero por ahí va, por ahí va. ¿Microbús? Nunca he escuchado uno así, Pedrito. Sí, ¿no? Esa no me asusta. No, no, no. Esa no me asusta. ¿Camioneta? ¿Cómo? ¿Camioneta? Por ahí va, por ahí va. No, no. ¿Camioneta? ¡Pi! ¡Ven, dale! ¡Va muy cerca! ¡Va cerca! ¡Va fuerte el sonido! ¡Pi! ¡Pi! ¡Otro sonido, Roberto! ¡Otro ese! ¡Pi! ¡Menos de un minuto! ¡Pi! ¡45 segundos! ¡Pi! ¡Has dicho todo menos esa y estaba cerca! ¡Pi! 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 ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Ahí va, ahí va! ¡Listo! ¿Silver? ¡Correcto! ¡Correcto, correcto! ¡Ahí vas! ¡20 segundos! ¿Hacer pipí? ¡Ah no! ¡Pegarera! ¡Pegar agua! Bueno, pero da ganas de manguera. ¡No! ¡Trac! ¡Bomba! ¡Trac! ¡Sonido! ¡Bomba explosión! ¡Cinco segundos! ¡Trac! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Siempel! ¡Y la cosa suena! ¡Trac! ¡Mira qué era! ¡Trueno! ¿Has dicho así? ¡Tus besos ríos como la lluvia! ¿Cómo es el trueno? ¡Trac! ¿Así truena? Bueno, chicos. Ok. Venga, por favor. Así le truena. Así le truena. Bueno, pues, parejas. ¿Se la pasaron bien? Sí, hombre. Ahí descubrimos que para los sonidos... Oíme, pero el camión... Sí, sí. Ese camión no es pata. Es tron, tron. Exacto. Cuando le sacan la madre ahí en el trueno... ¡Ton! No, hombre. Bueno, en fin, en fin. Ay, no. ¡Sonsadísimo! ¿Cómo hemos quedado aquí en Máquina de Sonidos? Los colochos tuvieron dos aciertos. Los papis tuvieron cinco aciertos. ¡Woohoo! ¡Salten porque no pueden hacer otra cosa! ¡Máquina de Sonido! ¡Se lo llevan los papis! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Pim, pim, pim, pim! Oye, ahí no les doy la manita porque... Claro, pero continuamos con más... Y, oiga, agarre su teléfono en ese mismo...